En la pedanía de La Hoya, en Elche, una pareja ha sido detenida tras matar presuntamente al bebé de ella. El menor ingresó en el Hospital General de Elche en parada cardiorrespiratoria, donde falleció poco tiempo después. La detención de ambos se llevó a cabo cuando la autopsia reveló que la muerte del pequeño de seis meses pudo haber sido violenta. Fueron los servicios médicos del hospital quienes avisaron al cuerpo policial tras apreciar posibles indicios de una muerte violenta. Y en Castellón, el dispositivo de búsqueda desplegado en el puerto castellonense ha encontrado este sábado el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres desaparecidos el viernes pasado tras volcar el barco carguero Nazmi Agna. El cadáver del marinero de 22 años fue hallado sobre las seis y media de la tarde por buzos de rescate del salvamento marítimo y el equipo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. Ayer por la mañana se reactivaron las labores de búsqueda de este hombre desaparecido. Labores de búsqueda que siguen en el día de hoy. Y es que ha desaparecido un hombre de 36 años estibador que atendía la embarcación en el puerto de Castellón. A las labores de búsqueda se han sumado más de 150 personas y dos dispositivos submarinos. Y es que al parecer el barco quedó en posición de quilla al sol, causas que todavía investiga la Guardia Civil. En el barco había nueve tripulantes en total. Tres de ellas resultaron heridas y dos de ellas tuvieron que ser atendidas en el Hospital General de Castellón. A esto se suman los dos hombres desaparecidos en el cual uno de 22 años ya ha sido hallado su cadáver y en el cual se busca a otro hombre, el de 36 años que comentábamos anteriormente, que sigue activa su búsqueda. El puerto de Castellón está cerrado al tráfico marítimo y la única prioridad ahora es destinar todos los esfuerzos a la búsqueda de esta persona todavía desaparecida.